Un chico en la calle Camino de la ciudad No me quita la sin molestar a nadie Voy Portando cadenas Estoy creciendo contra la miseria Tengo una y otra pena Pero pierdo el control Tengo a casa y escucho su voz Siempre era mi palco ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estrella de ropa de amor Quieres ser de la nación ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Soy un chico en el helado A tener un chico para no ser un perro que ha pasado Fui así, así me lo enseñaron ¿Qué vas a sentir? ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! 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 Sin ti no soy comprendo, tú eres mi complemento Piensa que hace falta sin ti algo, no soy lento Ando ya sin vida, sin batería Aunque espera del agua, ya no respira Tú eres mi melodía, mi armonía Inspiración de mi vida, la alegría Y lo voy a hacer Yo por mi país me voy a comprometer No miremos atrás, dejemos atrás el ayer Seguro que un futuro mejor vamos a tener Un cambio soñé, y lo voy a hacer Yo por mi país me voy a comprometer No miremos atrás, dejemos atrás el ayer Seguro que un futuro mejor vamos a tener Porque yo quiero un futuro Los tiernos han sido bastantes Le pido a mi pueblo que un poquito más aguante Es cuestión de saber elegir un gobernante Calma pueblo, la mirada siempre pa' adelante Queremos una luz que nos brinde la esperanza Mientras vemos que el país para adelante avanza Mi gente tiene la fama que nunca se cansa Que si trabaja por lo que quiere pues lo alcanza Mi nación, mi gente, mi orgullo, mi protección Mi país, mi patria, mi querer, mi bendición Mi nación, mi gente, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo, mi orgullo Y una madre que llora de noche su hijo aún no ha llegado Seguramente ella tiene el temor Que la ha sido secuestrado Quiero más amigos, menos enemigos Para que en el mundo haya paz Que no haya envidia, ama a tu familia Llénalos de felicidad Tire el egoísmo Tire el egoísmo y recuerda lo que Dios dijo Que ames a tu hermano, ámalo como a ti mismo Quiero más amigos, menos enemigos Para que en el mundo haya paz Que no haya envidia, ama a tu familia Llénalos de felicidad Tire el egoísmo y recuerda lo que Dios dijo Que ames a tu hermano, ámalo como a ti mismo